Y no hubo suficientes pruebas para inhabilitar a diputados y exdiputados de Arauca por la elección del secretario de la Asamblea para la época. Procuraduría Regional de Arauca los absolvió. La Procuraduría Regional de Arauca absolvió a varios diputados y exdiputados del Departamento de Arauca por la elección del secretario general de la Asamblea Departamental para la época. El Ministerio Público estudió todas las pruebas presentadas por sus abogados. La Procuraduría hizo un examen jurídico muy juicioso. Se estudiaron todas las pruebas que presentaron los abogados. Se verificaron las pruebas que se solicitaron y la Procuraduría encontró que no había mérito para sancionar a los señores diputados. Puesto que inclusive la elección de los diputados se hizo en un momento en que no se había verificado ni se había investigado si el señor candidato a la secretaría estaba sancionado o no estaba sancionado. Además también creemos que en el momento que él se enteró ya siendo después de la elección él no se posicionó, por tanto pues no se configuró en esos momentos ninguna clase de infracción a la ley. Según el Procuraduría Regional de Arauca la investigación del secretario general de la Asamblea se llevó a parte de los diputados. Lo del secretario fue una investigación que se llevó completamente a parte precisamente porque pues la Procuraduría en ese momento pues concluyó que él sabía que venía un proceso en curso y pues no lo manifestó a los señores diputados y el fallo que se hizo pues aunque fue posterior a la elección el señor tiene pesado el recurso de apelación y ahorita pues está en estudio en Bogotá para la segunda instancia. El jefe del Ministerio Público en Arauca dijo que este fallo no tendrá segunda instancia porque la denuncia fue interpuesta por un anónimo. No, el fallo de los diputados no tiene segunda instancia porque no fue un quejoso anónimo y por lo tanto no hay nadie quien interponga ninguna acción al respecto. Para el Procurador Macimino Rodríguez han salido más de 100 quejas represadas en la Procuraduría Regional de Arauca. Ya inclusive nosotros desde el momento que yo llegué a la fecha hemos sacado más de 160 quejas que venían represadas, estamos ya sacando mensualmente uno o dos fallos que venían un poco atrasados y mi tarea precisamente es promover los fallos verbales, los procesos verbales para darle agilidad y respuesta a la comunidad. El Procurador Regional de Arauca ha descentralizado su despacho y se está desplazando a los diferentes municipios del Departamento de Arauca.